El año que viene, en agosto del 2015, nuestra ciudad cumple 100 años que fue decretada precisamente paso de pueblo a ciudad y da la coincidencia que se cumplen 100 años que se inauguró este edificio. De modo tal que nosotros entendemos que esto debe ser absolutamente restaurado, esto en el año 1996 fue declarado patrimonio histórico, forma parte de la identidad de la ciudad y entendemos que debe el intendente tomar urgentes medidas vinculadas a una refacción integral que respete la arquitectura, que la calidad de los materiales garanticen la preservación de esto como monumento histórico. Pasar simplemente por el frente para ver algunos de los deterioros externos que está vinculado a ventanas sin vidrio, a techo de la galería que se están cayendo, nosotros recorrimos adentro, ingresa agua en cada lluvia, hay paredes húmedas, nos hemos encontrado con baños sin puertas, una situación realmente de indignidad para las personas que trabajan allí y para los contribuyentes que se acercan a efectos del trámite. De modo tal que nosotros entendemos que sería una reparación histórica y no estaríamos pudiendo festejar acabadamente el centenario de la ciudad si no arreglamos este edificio y le damos la importancia histórica y garantizamos su preservación como corresponde. Destinar los recursos económicos necesarios para asegurar para los tiempos que esta construcción signifique, por ejemplo, el día de mañana un lugar para hacer el museo ferroviario o un lugar que identifique a la historia de la ciudad. Esta ciudad se hizo a la vera del riel, como todas las localidades que se fueron haciendo cada 16, 17 kilómetros, que las máquinas requerían agua, requerían carbón, bueno, Villa María forma parte de esa historia y este edificio forma parte de nuestra historia. Nosotros creemos que se deben priorizar, que se deben invertir los recursos necesarios que garanticen la preservación como monumento histórico.